Buenos días también, también para mi amigo El Máquina, buenos días también para Juan, Juan del Diablo, Juan Diablo, así Ok, bienvenidos también para el señor Salsa, mi canalito Chabuelo, buenos días jóvenes, iniciamos Son tan amables de decirme si todo se escucha perfectamente bien Está para mi canalito Trambía, buenos días Buenos días también para Polinor Segura, en sintonía jóvenes, también buenos días para Conchita Cortés Como querían a ese negro en toda la población Y murió viejo Pipón, cual Pipón Está para el famosísimo Chabuelo, el señor de la Salsa Ahí va, buenos días Un saludo para la familia Maza y la familia Escobedo, de parte del Diablo Va que va, ahí está, buenos días Conchita Cortés Miren qué casualidad, si a la fosa van a dar Miren qué casualidad, si a la tumba van a dar Y está para la familia Maza y la familia Escobedo Conchita Cortés Saludos para la banda de parte del Chabuelo Y está para Paquito Montiel, que no se caiga pa Ese Paquito Y llegó la gente de Austin Texas, mi canalito de Emilio Jaramillo, bienvenido, buenos días Y está para mi canalito de Trampilla, buenos días Ya en sintonía desde Los Ángeles, California, Lupita la Coqueta, buenos días, Lupita Porque la noche llegó Y dormían los dos y punto El negrito y el pipón Y dormían los dos y punto En un eterno sopor Después de un tiempo pasado Pa' terminar mi relato Me fui para el Campo Santo Y encontré dos calaveras Ellas no tenían nariz Pero sé que blancas eran Ellas no tenían nariz Pero sé que blancas eran Y qué pasó Si al final acabará Las calaveras Las calaveras Todas blancas Está para mi amiga Grimelia Y también para Lupita la Coqueta Está para el mundo romero Buenos días Las calaveras Las calaveras Para mi carrerito de Trampilla Venga Las calaveras Como te mueras Si solo es un vacilón Las calaveras Todas blancas Como el gordo y el negrito El brumero y el pipón Las calaveras Todas blancas No, no, no No hay diferencia de raza Ni tampoco religión Las calaveras Todas blancas Son Es el color de la tuya Y la mía Como la del mundo entero Las calaveras Todas blancas Son Aquello del Campo Santo Un mensaje verdadero Las calaveras Todas blancas Son Así que Así que Con Ponte Carayón Y esta para mi amiga Gridelia Dice Saludos especiales Para Babel Pérez Y para Genia 22 Parte de la Tenerita Buenos días Llego la gente De San Cristóbal De Catepec No se desolvide Oh, este viernes La peregrinación Nos vemos allá A las 12 del día Lleguen tempranito Las 12 del día En Guadalupe Victoria De ahí caminando Hacia la catedral De San Cristóbal Catepec Buenos días Si te llevan al panteón Y tú sabes lo que queda Canta la vida Todas blancas Son Música 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 Música